¡Muy bien chavales! ¡Cremelo! Y estamos en Far Cry Newtown Como veis tenemos un nuevo animadito llamado Timber Aquí lo tenemos, hemos estado liberando puestos de los enemigos Hemos estado haciendo un par de misiones secundarias Y ahora vamos a seguir con la historia Ve a la mina de carbón Necesitamos hacer un par de cosillas Vale, vamos a darle esto a... Automático para que podamos hablar libremente Tenemos que ir a una mina de carbón Madre mía la IA, compañero ¿Cómo está? Eh... Es que esto es una... En serio, la IA es una maldita basura Mejor conducir yo porque vaya tela Vale, creo que era por aquí, sé que se ha pasado el camino Se ha pasado toda la carretera, tío La madre que lo parió Vale, tiene una carretera por la derecha y no va, tío En fin, como os iba diciendo, tenemos que ir a la mina de carbón Hemos completado un par de Misiones secundarias, vale Hemos estado liberando un par de puestos Nos han dado etanol, ya he mejorado... Bueno, me falta Por mejorar el campamento Una vez más, espérate, esto vamos a pararlo aquí ¡Cabrazo! Tengo una cosa, el... Vamos para allá Venga, no, digo, pa... Mira, vamos a ir en la moto, va Iba a ir a preso y le digo, pa... Eso tampoco me da mucho, sinceramente Por lo tanto, el juego nos obliga prácticamente a matar animales ¿Por qué? Porque con los animales se van consiguiendo materiales ¿Vale? Tú cambias las pieles y... Está matando cocodrilos Jaguares Bueno, una especie de jaguar Guepardo También está matando... ¿Qué más está matando? Un montón de azucos, de verdad Sí, casi todos eran malos Y el que no era malo, pues intentaba que fuera malo A este lo pasamos por alto Si os doy cuenta lo que hace Timber, nuestro perrito Aquí todo mono Pero también tenemos que matarlo Se la pega este Ah, no Toma A uno A uno A uno Ahí sí Vale, lo que hace Timber es detectar a los enemigos O sea, a todos Bueno, a los enemigos y a todos Ya sea animal o humano Bueno, está bastante guapo Está muy chulo Hola Qué salabes, madre mía Enemigo Timber Hola, amigo Vale, tenemos que ir aquí abajo A la mina de carbón Vale, estos son aliados Estupendo Me he comprado una escopeta Ahora tengo esa escopeta mía de por sí Me he comprado también el arma Creo que se tiene que ir por aquí, ¿verdad? Uh, no he volcado y miradlo tú Vale, vamos a ir andando por si acaso Vámonos, Timber Vámonos Vámonos, bicho Y además, mira, puedo acadecerlo en plan Quiere que salado Por cierto, también ataca O sea, que no solo se limita A ser un rastreador No, no O sea, se limita también a matar Es más, gracias Bueno, ese puesto que habéis visto ahí atrás Es un puesto de avanzadilla Que he liberado gracias a él De verdad Porque me lo he detestado Y me iba diciendo Donde estaban todos los enemigos Encuentra el modo de entrar al edificio Entra ahí como puedas Y tráilo a casa Buena suerte, Capi Muchas gracias ¿Lo ves? Mira, ahí sabemos que hay uno Vale, ¿dónde está el siguiente? Venga, amigo Recéremelo, recéremelo Recéremelo, amigo Recéremelo, recéremelo Escopeta Venga, Timber, dale Timber Aguanta, amigo Sacamos la escopeta Acaba con ese perro ¿Dónde está el Timber? Aguanta, Timber Recargamos Mientras vamos a ir sacando un poquito La era tuya No te preocupes, amigo No te preocupes Eh, no le picas a mi perro, cabrones Anchúfale, anchúfale, anchúfale Toma Bueno Buen chico, Timber Dime, ¿qué es algún perro de estos más? Uy, ¿qué hago aquí? Era broma, Timber Era broma Tú no conduzcas Y se monta, qué salón Vale, la zona de búsqueda Vale, ya hemos despejado el puesto En principio Pero todo, me he encontrado Antes con un cocodrilo Con unos osos Son difíciles de matar, eh Vale, pues A ver Bueno, va a tener que ser por aquí Esto vamos a cogerlo mientras Ya que esto nos da más cositas La verdad Estos son materiales que nos da de por sí Y nos dice cuántos hay en el ¿Veis? En la mina Backlum hay seis Llevo tres O sea, sí, llevo tres de seis Vale ¿Esto qué es? Uy, llave de mina de carbón Objeto de misión Perfecto Vale, ya podemos entrar por aquí Entra, Timber, entra Entra, chicos Vale, por aquí se puede entrar Perfecto Vale, lo que vamos a hacer Va a ser recargar todas las armas Porque están un poco Ocho, están bastante malamente Todas las armas Con todas sin recargar Esta pistola creo que es el enemigo Porque está en roja Vale Digo, a ver si me voy a caer Digo, voy a bajar despacito Estamos bajando Vamos bajando No sé Timber si bajará Yo creo que no, eh Ve la posición de Rast Vale Lo dicho, tenemos que ir allá Por Thomas Rast ¿Veis? O sea, ¿Veis cómo me lo está? ¿Cómo nos va a ir detestando? Es una pasada O sea, me encanta Timber O sea, en serio Es una pasada Wallhack Eh, me iba Me iba persiguiendo a través de la pared Eh, hacke Se hace así Cargamos de arma Bomba Bomba Ven aquí, amigo Vamos a ir cogiendo cositas ¿Esta que ha pasado? ¿Se ha caído o qué? Están tonturando a nuestro amigo A Thomas Rast No, eh Ah, hostia Están tonturando, dice Pues chica la que está pegando Dios mío Creía que habías muerto Como una madre amiga Estás todavía atado, tú Tenía que saber que no te rendirías La madre que me parió Has vuelto a por mí Joder, estás loca Has vuelto a por mí Digo, están tonturando Y estaba el tío Pegándole Bum, bum, bum Dexforce Debemos irnos Ya Let's go Ok Vale, vamos a lutear un poquito Por aquí si se puede A ser posible Aunque realmente el tema del luteo No Me gusta Casi todo es algo Que ya he gastado La moción de escopete Y todo eso A ver esta nota Esto es una radio Ok, amigos Vale, pues lo he dicho O sea, si pueden sacar Usted, me va a caer Vale, ahí atrás Hay algo Pero no vamos a cogerlo La verdad es que me molaría Que se viniera Timber La verdad Porque es muy buena gente El tío En fin Que empiece la gozalera Vale Vale Madre mía Toma Ten cuidado Defiende Rast Por eso ni te preocupes Vale La munición es infinita Así que perfecto La munición es infinita Como estamos viendo abajo A la derecha Pero tiene calentamiento Perfecto De otra forma Lo que voy a hacer Porque Uy, aquí no es Perdón Como tengo puntos de talento Creo Los he gastado todos Ah, pues no Los he gastado todos Vale, mira Si lo hubiera dado aquí 6 puntitos Pero bueno Como veis Tengo el tema del gancho Que este me hace Bueno, poder escalar Ciertos arrancos El soplater para forzar Caja de seguridad El paracaídas Pues para eso Te puedo pescar Más cerrajero Corro más rápido Tengo 3 armas O sea, bastante bueno Hostia, si es que Les doy sin querer tú Míra ese Es que no me ha venido a apuntar tú Ni apuntaba hoy Enemigo detrás de nosotros Uf Que pasada, ¿no? Gracias Thomas Por tus indicaciones Vale Pues De momento Tomás fácil Que a Facilini Y tú Parece que el Thomas Raz Es más malo conduciendo Que la madre que lo parió Ahora, ahora Raz Dale a tope Dale a tope Dale a tope Mira, se han acabado Mucho Taca, taca, taca Taca, taca Taca, taca Taca, taca Taca, taca Taca, taca Taca, taca, taca Taca, taca, taca Taca, 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 taca ¿Por ahí? ¿Cómo los ha visto Si todavía no ha salido, tío? Uf, han de que duran Mucho, tío ¡Ja, ja, ja! ¡Tenemos detrás! Pues detrás Que mueren joder hombre adivino yo creo no vienen ras pero que encima rápido porque va tan lento va súper lento verá como detrás como que trabaja aquí 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 que está enseñado que es delante y detrás he escuchado tiros de pistola pero pues a desaparecido que va aquí como el tío tranquilo vamos toma cerras hostia toma digo yo le disparo a rojo y este pedra que ya muere como se han disparado ah puedo tirar humo creo si puedo tirar humo ok para si nos quedamos ahí atascadillos supongo te 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 a tomar por saco y ese a tomar por saco madre mira el riachulo mira la palazza Tata, 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 tata Mola, ¿eh? Vale Muerto Madre mía, Tomás Raz No tienes carretera, no Tienes que ir por el río, tú Ok, pues bastante fácil de momento, la verdad Aunque la verdad es que mola Así sin tener que preocuparse por demasiadas cosas Esto que no será una lancha también, ¿no? De la que nos faltaba Que la moto fuera una lancha ¿Por qué no se sale por afuera, tío? Desciende a Raz Eh, Raz He dicho que te iba a decir Porque ahí ya cubre, ¿eh? Ahí ya cubre, por lo menos, hasta la cintura No puedo conducir con mi pierna Tú sabes a dónde vamos Te toca conducir hasta que lleguemos allí Pero, cabrón Sí que vas a conducir Ah, bueno, claro Para cambiar de marzo, supongo, ¿no? Venga, Tomás Raz, dale vida Te vas a cagar lo que es conducir, chaval Mira qué diferencia de velocidad, tío Que mira, todo lo he hecho yo ahora Y él iba ahí Me he tocado, tú Colta Tomás Raz Creo que era por aquí No sé si era por el lado derecho Pero si no ¡Atajo! Tío, esto no tuerce, tío En serio, esto no tuerce La madre que parió Se la da para la derecha Vale, sí Vamos directamente a Mira, a Prosperity Vale, fácil Este camino creo que ya me lo sé Ahora tiramos para la derecha Izquierda y ya Así de simple Me he pasado Por aquí, vale Ah, pues Pues no Me he confundido Pero bueno Casi me lo sé, digo No tengo ningún pute de aulio ¿Dónde estoy? Una noche la mina fue atacada por gente Que parecía atacada de la edad de pie ¡Uh! Combatían el fuego de las escupetas Solo con arcos y flechas A pesar de recibir disparos No se rendía Mira, yo no creo en la magia Y esas cosas Pero sé lo que digo Esa gente tenía algo Que no puedo explicar Que pudiéramos hacer esfuerzo Un secreto Tal vez tengamos una oportunidad Contra las gemelas Pues sí No te preocupes Tomás Rash Llegamos a Prosperity Perfecto Conseguí también a un tío Que me llevaba en el helicóptero Casi todos lados Vale, está bastante guay En las expediciones Muro que te cagas ¡Mamá! ¡Oh! ¡Despacio, despacio! ¡Por Dios, Rash! Pero si te han hecho papilla No es nada En un par de días estoy bien ¿He oído bien? ¿Eres Tomás, Rash? No, soy Rash Tomás Carmina me habló mucho de ti Tu hija es dura Como ella sola ¿A mí me lo dices? Carmina, trae el halcón Voy Veamos esa herida Cuidado Ahora sí se lo ve entera ella Verás por qué te necesitamos Ya no sé si podré serviros de mucho Aún podemos hacerlo, Rash Levanta este sitio Y hazlo fuerte Tal y como hablamos No es tan fácil La vía especialistas Expertos Empezarías con poco Esto no es diferente Ya lo hiciste Enséñanos Necesitamos más gente Que estén dispuestos a aprender Y rápido Vale De eso me encargo yo, amigo ¿Listo? Sí Venga 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 Hostia, tú que tenías rodillas Tú salías Venga, que parió ¡Ay! Papita ¡Ay, la vaina parió! Venga Y a correr Pero te vas ¿Y si descansamos antes? Buena idea Yo me encargo Tú no te preocupes Yo me encargo de todo esto ¿Vale? Hola ¡Yuhuu! Me encanta la cámara lenta Cuando se pone esto Sinecar improvisado ¿Vale? Nos han dado un Sinecar improvisado Estupendo Vale, os voy a enseñar Lo que tenemos hasta ahora ¿Vale? Tenemos un puesto Bueno, un buen caso de trabajo Que aquí podríamos Bueno, aquí podemos mejorar Este no, en este caso El que he conseguido por mi cuenta Ha sido Este ¿Vale? Que nos lleva hasta donde nosotros queramos Tú también, amigo Tú también Ese nos lleva en el costo Hasta donde Bueno, hasta misiones ¿Vale? Aquí podemos investigar Pues no sé O sea, creación de costos Molotov, granadas de humo Y cuchillas rojizos Tal cual, ¿vale? Jardín medicinal Que podemos conseguir Pues botiquines Regeneran salud durante 5 segundos En fin Voy a ir haciendo cosita Y aquí Pues más de lo mismo Desbloquea la venta de estos mapas Engranajes Muelles Presas Peces Y aves Tal cual ¿Vale? Simplemente vamos a conseguir Un montón de cosas En vehículo Más de lo mismo Mira que sale Hola Timber Hola Timber Ven aquí, chicos Bueno, chicos Sí ¿Quién es tu mami? ¿Quién es tu mami? Porque soy mujer No, no puedo creerlo Vale, creo que nos queda Por mejorar Un asentamiento de estos Sí queda una mejora De instalación Así que vamos a mejorar Cualquiera Porque es que realmente No utilizo apenas ninguna ¿Esto qué? ¿Crear vehículos de nivel 1? Vale, vamos a crear este Que lo que hace es mejorar Nuestro garaje Para que podamos utilizar Vehículos de nivel 2 No ha dicho comprar Los vehículos de nivel 2 Aunque Lo que hago yo Directamente es robarlos Entonces pues Me da un poco igual La verdad Vale, aquí tenemos Aquí tenemos el garaje Perfecto Ok Vale, por principio Ya podríamos seguir Con la historia Ya que esa era La única misión Que nos quedaba ¿Veis? ¿Puedes mejorar Estación de nivel 1? Ah, mira Podemos darla A ver Mamá, tú Con los paneles solares Tú Toda la energía de gratis Estamos robando al sol Prosperity 2 de 3 Mira, gallina Eh, niño Más de la gente que hay, ¿no? Eh, acercaos Empezamos ahora Tomaos lo caliente Lo que huele tan bien No dura mucho Lo consideraré un cumplido A mamá se le ocurrió Que cenáramos todos juntos Para subir la moral Yo diría que funciona Necesitamos un descanso Menos ella Nunca está quieta No esperes No esperes que eso cambie No recuerdo la última vez Que atendí a tanta gente Quizá cuando le dije a todos Que estaba embarazada de ti Mamá Se alegraron tanto por nosotros No es perfecto Y hay trabajo que hacer Pero es bonito Volver a alegrarse por algo Brindo por eso No tendría nada Si no fuera por ti Venga, toma algo Te lo has ganado Yes, sir Bueno Me llevaré toda esta caja Para mí sola Lo hacemos un montón de gente Son ellas Que entren los niños Pues Se toca combatir Esta es mi puta ciudad Lo sabes, ¿no? Yo fui un The Prosperity, tío Oh, que alú Mejor bajad eso O asustaréis a la pequeña Carmina Todo va a salir bien Toma Lo siento Pero no soporto Que mientan a los niños ¿Por qué hacéis esto? Por culpa de vuestra heroína Todo iba como la seda Hasta que apareciste Pero tú Te has convertido En un puto problema Nos has robado Poniendo todo patas arriba Deberíamos matarla No Espera No quiero mártires aquí Queremos asegurarnos De que todos vean Que tu ayuda Es una maldición Te lo quitaremos todo Cada niño Que te admire Cada persona Que ayudes Lo que construyas Y cuando no tengas nada Iremos a por ti La va a ganar al niño, tú No puedes soltarla Si no es pota Lo único que mueve el mundo Es el poder Tú Nos has hecho parecer débiles Pero eso se acabó Vamos a quitaros todo Lo valioso Empezando por vuestro hogar Y si no podemos Quitároslo Lo destruiremos No estéis aquí Cuando volvamos Ven, ven Ven Te vacila un poquito Te das cuenta De las dos Hay una que es mucho mejor Que la otra Me refiero Es como Buena Tiene un artismo Un ápice De, no sé De buena La verdad La otra no La otra solo quiere destruir Que miedo tienes ¿Verdad? Si tienes un arma Tío Le picas en toda caridad Ven aquí chico No te preocupes Tú no te preocupes No tengas miedo Vale Pues bueno Vamos a seguir con la historia A ver hacia donde tenemos que ir No hay tiempo Tendremos que ir seguramente A por Pues a por más refuerzo Supongo Ehm Iba a decir De donde podemos ir Bueno, si le doy a la M Voy mucho más rápido ¿Verdad? A la base Tres especialistas para rescatar Mira, tenemos que hacer todo esto Vale Ve a Prosperity para mejorarlo Vale, tenemos que hacer todo esto Para seguir con la historia De todas maneras Si nosotros nos vamos al mapa Pues nos pondrá por aquí algo ¿No? Supongo Vale, este es el puesto de avanzada Que nos hemos encontrado Aquí tenemos otro especialista ¿Vale? Y ya nos iremos avanzando Hacia todos lados ¿Verdad? Voy a ir seguramente ahora Hacia aquí ¿Vale? Ya que no pone Misión de la historia ¿No? A ver ¿Me han acabado de orbitar? Creo que no No, de momento no pone Misión de la historia No pone ningún amarillo ¿Verdad? Ah, sí, sí Lo pone aquí Sorry Sí, tengo que hablar Con Tomás Rastro Por aquí Gracias Gracias Just a ver Quita de ahí Gilipollas Asegúrate de que están listos Porque no hay margen de error Bueno, de por ahí que estaba ¿Vale? Bueno, no arriesgaste Simplemente se le había caído Simplemente Selene era una muchacha Más corto de esto Era una muchacha Que se le cayó Su kit de medicinas Que en él llevaba también Marihuana Llevaba un poco de todo Y está un poquito loca Esta de aquí Mira, esta de aquí Esta de aquí Vamos a ver En plan las pintinas que me lleva Es como si ya hubieras alcanzado El límite máximo Que puede tener una choza Ahí es donde estamos Hola, amiga ¿Qué pasa? Bueno, vamos a seguir ya Con todo esto, ¿no? Vale, ¿dónde está el modo historia? O sea, ¿dónde está aquí la Misión de la historia? 7 de 22 Vale, vamos a seguir entonces Con nuestras cosillas Vamos a ir directamente aquí Vamos a darle a la R Ir al puesto Seguramente, vale Les explico Los puestos de avanzadilla O estos puestos de No sé cómo se llaman La verdad Te da un Mira, saca un puesto Y luego vuelve a defenderlo Para que te den más cosillas Vale Os explico lo que es, ¿vale? Como veis Es un puesto Llamado el desguace Que en este caso Nos da, como veis Etanol ¿Qué pasa? Cuando nosotros volvemos a Los salteadores Han vuelto a tomar el taller Ojo que han instalado Una alarma Para alertar a sus mejores tropas Lo he dicho Cuando tú vuelves a darle a la R En este caso A tomar el etanol Vuelven a tomarlo Los enemigos Vale Libera el puesto Cada vez que nosotros Liberemos el puesto Nos va a ser mucho más complicado Pero obviamente Nos darán mucho más En el etanol El etanol sirve Única y exclusivamente Para mejorar los Bueno, lo que tenemos en casa ¿Vale? Estoy viendo allí a uno Mira, puedo darle aquí A la J y todo Para seguir y dos Vale Vamos a ver Cómo podemos atacar esto Porque igual es un pelín más complicado Vale Tenemos que atacar Esa zona de aquí ¿Vale? ¿Por qué? Porque en esa zona Donde tienen ellos La alarma Así que vamos a tener que darle No puedo salir por aquí ¿En serio? ¿En serio no me dejas salir por aquí? ¿Por aquí sí? Que no moría tú Igual me matan Pero tengo que Desactivar esta mierda Tío Venga, venga Vale ¿Cómo que ha pedido refuerzos? ¿Pero cuántos hay, tío? Ah, venga, vale Y Timber, Timber, Timber Voy a por Timber Que si no se lo carga Hostia No, Timber Cuenta, amigo Venga, amigo Timber, vamos Venga No te dejaré solo, chicos Es que eso va a pasar Por dejarlo solo Vale, tengo que liberar el puesto Pero nada Simplemente lo único que tengo que hacer Es cargarme a todos los enemigos Vale, amigo ¿Estás bien? Vale Te sigo, amigo O sea, antes lo que he hecho Ha sido liberarlo de esta manera ¿Vale? O sea, Timber iba por delante Iba tirando a los enemigos Y como él los tiraba Yo los remataba Ahí está, enchufla, amigo Enchufla Venga, Timber Ay, la han herido a Timber Filipollas Copeta, copeta, copeta Gracias Vale, Timber está herido Así que de momento Vamos a dejarla allí al pobrecito Tengo que decir que Wow, ¿qué dice, cabrón? Ay, que se cargan a Timber otra vez Vale, vamos a tener que meternos por aquí Pues está pegando una Del pulpísimo, tío Vale, Timber ¿Estás descubierto, por favor? Timber que estás descubierto Vente, amigo Vente, vente, vente Ay, no me lo creo, tío No, pero igual lo matan, eh No, me cambia de arma Tiene muchísima vida, tío Me mataron, tío Me cago en la hostia Tienen muchísima vida Los de nivel 2 ¿Sabes qué pasa? Que el armamento que me dan Es muy malo ¿Por qué? Porque el que tengo ahora actualmente Es de nivel 1 ¿Vale? Lo que tengo que hacer es Mejorarlo a nivel 2 Bueno, mejorarlo No tengo que conseguir otro armamento ¿Qué pasa? Que es que en el armamento de nivel 2 Creo que no hay escopeta La que me gusta Entonces, pues Bueno, vamos a hacerlo nuevamente Pues otra vez ¿Vale? Vamos a empezar de nuevo Este que conseguirlo Como que me llamo Caramelo Vale, pero no sé Cómo han conseguido Llamar a los refuerzos, tío ¿Puedo ir por aquí? Vale, sí podemos evitar que venga Blanco, usted es justo en el lado contrario Uy, aquel igual me ve El de allí El de allí ¿Cómo que bloquea por tal en todo? Me cago en este, parió No, va a llamar Ah, ya a llamar refuerzos Aguantado Voy con Timber Eh, eh Calones Toma Tengo que desbloquear un talento Para poder atacar cuerpo a cuerpo, tío Ojalá Qué falso, tú Qué falso, tú Me ha matado otra vez Otra vez, me mataron Me cago en la mega y parió Tío Eh, me parece súper complicado, ¿no? O sea, así Todo es gratis Se le pica un poco pedazo en la cara Y lo único que he hecho ha sido quitarle Una máscara de plástico ¿En serio? No, no, no quiero abandonar la misión Esto se supera, compañeros Como que me llamo Samuel Caramelo Desde aquí no puedo Comprar armas Ni nada, ¿no? Es que las armas que tengo son basura, tío O sea, literal Son fucking basura Pero bueno Lo he dicho Vamos Es que podemos ir a hacer Podríamos hacerlo en silencio En sigilo Pero es que todas armas tengo No tengo ninguna sincedora Así que es un poco de tontería ¿Eso qué es? No sé Ve con timbre Pero ¿cómo has llamado? Si estaba el tío muriéndose Tío, ¿cómo voy a tirar esa basura, tío? Vamos, timbre Acaba con el, acaba con el pequeño Vamos ya, coño Tengo apenas dos balas A ver si puedo salvar a timbre A ver si puedo dar la vuelta Vale Bueno, sí, tiene bastante vida De momento para poder curarle Esto nos recargaza Un poco basura Vamos, timbre Aguanta, amigo Atamba, venga, venga Atamba, digo yo Vamos, bisito Vámonos Tío, es que me cago Me ha quedado Se parió el loco Me matan Otro botiquín, vaya H, H, H Ven aquí conmigo Sígueme, sígueme, bicho Sígueme, pequeño Tío, es que no me lo creo En serio Es que fíjate Aguanta, timbre, amigo Aguanta No te dejaré morir Ya sabéis, aquí Yo soy tu papa Tranquilo ¿Qué dices? No me lo creo ¿Pero quieres venir conmigo, cabronazo? Otra vez lo matan Sí puedo salvarlo, tío Tío, es que no me lo creo, en serio Me queda bastante Venga, venga Recarga, amigo Recarga, recarga Me revinta, me revinta Me revinta Salta, amigo Salta Es que se va a tener Todo el putain bot Corre, corre, corre No es posible En fin Vamos a quedar por aquí este vídeo ¿Vale? Voy a dejarlo justo cuando ya acabe Porque me está veniendo finísimo En serio, finísimo Madre mía Joder, macho Y los que no quiero que se carguen al perro, tío Porque no sé lo que pasa cuando muera La verdad, no quiero que se lo carguen Sinceramente Pero bueno Empezamos Y ahora Ya Habremos acabado Por fin Fíjate, antes me han faltado un par de enemigos solo, tío Que failis Y era lo dicho la primera, tío Bueno, la primera después de Bueno, después de haber failiado un par de veces Pero por fin Madre mía Mira, y la puta Les voy a hacer liberado Ahora me darán etanol Que el etanol lo necesitaban solo para mejorar nuestra base O sea, es lo que único Bueno, si es lo único que Que ¿Cuántos son? 200 Hostia, pues 200 es bastante, tú Más 15 de fibra de carbono La fibra de carbono no sé para qué sirve Pero bueno Ahora vamos a tener un montón de cosas para saquear Pero bueno Esto no sirve para mucho realmente Vale Ahora para el siguiente Podríamos volver a hacerlo Vale Pero ya está ¿Veis? Tendríamos que irnos y volver a darle ¿Vale? No tenemos que estar aquí para Para que pueda pasar eso Vale Pues En fin Vamos a quedar por aquí este video Hemos conseguido etanol Que era lo que necesitamos para mejorar las cositas No sé que necesitamos en general para hacer todo A ver La base aquí Vale Tres especialistas Que esto lo haremos Estos son los que vemos por aquí ¿Vale? Aquí de momento vemos a uno Aquí vemos a otro Vemos a otro Vale A medida que vayamos descubriendo el mapa Iremos Bueno Descubriendo a esos especialistas También necesitamos Nueve mejoras Que esto ya pues Pues es lo de siempre ¿Vale? Así nada Un placer Ya sabéis que un buen like Para seguir con esta serie A partir de ahora vendrá Todos los sábados Esta serie Far Cry New Dawn Así que nada Un placer Nos vemos en el siguiente video Adiós